Nada, cualquiera lo puede venir a engañar, así que aprende a leer. Si no le gusta, practíquelo todos los días, aunque sea un poquito, para que empiece a gustarle, porque usted no lee, viene otra persona y lo engaña fácilmente. Recomendación, número uno, no lea rápido. Cuando usted lee muy rápido, usted no retiene lo que ha leído. Y si usted lee muy rápido, los demás que están escuchando su lectura no le van a entender. Necesitamos vocalizar bien cuando leemos. Dos, aplique la técnica adecuada o correcta a la lectura que esté efectuando. Es decir, si yo estoy narrando un acontecimiento histórico, usted debe llevar la expresión lingüística hacia la narración. Hacia la expresión. Que cuando usted la escuche leer, se sumerejan dentro de la lectura. Recuerde que usted es el emisor en el momento que está leyendo. Y están los receptores y necesitan recibir el mensaje de manera, léxicamente hablando, claro, coherente y con cohesión. Entonces, si no tengo coherencia en el momento de leer, ¿cómo hago preguntas? Pero, ¿qué dijo? Es que la verdad es que yo no lo entendí cuando estaba leyendo. Y eso, recuerda, que suele suceder. Tres, evite distraerse. Si usted está leyendo, concéntrese en lo que está haciendo. Así su compañero le esté haciendo de ojitos, se le esté riendo. Porque una vez que usted pierde el hilo de la lectura, ¿dónde me quedé? Y ahora, como cuando lo escogía de sorpresa, le decía, sigue, tú, te toca leer. ¿Dónde se quedó tu compañero? Y tú, ¿dónde me quedé? ¿Por qué? Porque usted estaba distraído, porque estaba haciendo otra cosa. Su compañero lo estaba molestando. Entonces, esas situaciones siempre se dan cuando leemos en grupo. No analicen en exceso las palabras que no entienda. Si usted no entiende algo, siempre le he dicho, léalo como le sale. Los extranjerismos que encontramos dentro de la lectura, se leen tal como usted lo entienda. Y como se escriba allí. Porque son extranjerismos. Luego usted puede buscar el vocabulario de las palabras que no entiende. Pero en ese momento usted tiene que salir al paso. Seguir con la lectura. No repita mentalmente, porque cuando usted está repitiendo en la mente, lo que le sale ya es otra cosa. O ya no debería decirlo, pero ya le salió. Entonces, hágalo acorde al momento, con su vista, nada más. Evite mover tanto la cabeza. Siga la lectura con los ojos. A no ser que sea una narración, un cuento, una leyenda, algo expresivo, narrativo, que usted tenga que dar movimientos con las manos, con su cuerpo, todo. Entonces, allí hágalo. Es recomendable que incremente su vocabulario para lograr una lectura más fluida y comprensible. ¿Cuándo logramos esto? Cuando practicamos. Es como las matemáticas. Si usted no practica matemática, usted no sabe nada. Entonces, en la lectura es lo mismo. Es práctica. Y usted puede conocer a una persona que lee cuando habla. Porque si al hablar, ay, no le entendemos nada, a ese no le gusta leer. Hagamos rápidamente un recorrido por la clase pasada. Historia del Popol U. La palabra Popol significa comunidad y Bud, acuérdense, que significaba libro. Entonces, libro de la comunidad. Y la comunidad dice que era la Kinch. Que para ellos esto era una Biblia. Recordemos que ellos eran politeístas, entonces ellos creían en algunos dioses. Y por eso sacan este mito. Escrito en el idioma Kinch sobre el año 1550, ¿verdad? Antes de Cristo. El autor, anónimo. Pero sabemos que fue un indígena. De esa época, de los mayas. Vamos rápidamente a irnos a ver un pequeño video de esta historia. Recuerde que nosotros vimos la vez pasada. Entonces, vamos a ver un poco más de este video. Así que todos atentos porque vienen las preguntas. Y la lectura. Todavía quieren ingresar estas criaturas. Bueno, vamos a dejarlos ingresar. Aprovechemos que estoy todavía aquí. Hasta la lectura se ha perdido. Bueno, vamos a ver unos minutos, ¿verdad? Avancemos un poquito con la lectura del Popul 1. Les comparto el audio. Para compartir el audio de mi computadora. Ahora sí. El Popul 1 es la visión Kiché acerca del origen del mundo y del hombre. En el principio del mundo no había nada. Cuando todo estaba en calma. Cuando todo estaba en calma, en silencio, todo inmóvil y el cielo vacío en toda su extinción, solo existían los dioses creadores. Que se llene el vacío. Que esta agua se retire y surja la tierra. Antes de la creación, no había hombres ni animales. Se formaron las montañas y los valles. ¿Por qué tienen algunos levantadas las manos? A ver, les doy el agua hoy un ratito a Noles. Ya, Noles, dime. Es que no se veía nada. ¿No se veía nada? No, no se veía el video. No se suponía que era de ver un video. ¿No están viendo el video? Ya, ok. No, solo se ve la diapositiva. Ya, ok. Un ratito. Eso. ¿De ahí? Ya. Ya. Ya pueden verlo, ok. Antes de la creación, no había hombres ni animales. Se formaron las montañas y los valles. Se manifestó la creación de los árboles y de la vida. A los pájaros les dijeron. Vivirán en los árboles y alegrarán con su canto. Los dioses hicieron a los animales. A cada uno les dijeron cómo vivir, comer, nadar, caminar y volar. Después, los dioses creadores, con barro, hicieron al primer hombre. Lo movilaron con cuidado. El hombre de barro hablaba, pero no tenía entendimiento. Luego, hicieron labrados en madera la imagen del hombre y de la mujer. Sus caras, pies y manos estaban secos y flacos. Los hombres y mujeres de madera, tuvieron hijos. Caminaban sobre la tierra, sin acordarse de los dioses creadores. Entonces, el cielo se oscureció y durante todo el día y toda la noche cayó una lluvia muy negra. ¡Claro! Ese fue el castigo que los dioses les enviaron. ¡Ay, mamá! Después llegaron los perros. Con ganas de morderlos todos. ¿Por qué no nos dieron nuestra comida? Solamente estábamos mirando cuando ustedes comían Los comades y las ollas también reclamaron Siempre estamos en el fuego Todos pismados Los hombres de madera corrían de un lado a otro Tratando de escapar sin entender lo que estaba pasando Y los hijos de los hombres de madera Se treparon a los árboles y se convirtieron en monos Ese fue el fin de los hombres de madera Los dioses creadores se reunieron nuevamente Y pensaron ¿Cuál sería la materia prima en la creación del hombre verdadero? Y fue entonces cuando los animales trajeron el alimento sagrado El maíz blanco Rojo Amarillo Y azul De maíz formaron los señores Teteo y Tucumaz al primer hombre Grande fue su sabiduría Veían las cosas ocultas Sin necesidad de buscarlas Los hombres de maíz hablaron y hablaron y hablaron y sus palabras resonaron por el techo del mundo Los dioses creadores preguntaron a los hombres Están contentos con los dones recibidos Y que ha dejado las gracias a sus tres veces Por habernos creado tan perfectos Esto último a los dioses No les hizo mucha gracia No está bien que sepan tanto más que nosotros Tenemos que hacer algo Estaban los hombres de maíz muy contentos Sin imaginar lo que los dioses planeaban Llegaron los dioses y echaron un vaho mágico Y así fueron destruidos los conocimientos Y la sabiduría de los primeros hombres Después de esta calamidad Los dioses para compensar a los pobres hombres Crearon a la mujer Crearon a la mujer Crearon a la mujer Su larga Desargarlen Estargarle Nem Verdal Draco Arran Ellos, los hombres del maíz, formaron tribus grandes y pequeñas y fueron el origen del pueblo K'iche' Hasta ahí Voy a dejarles de compartir un momento la Vienen las preguntas, recuerden Vienen las preguntas